Y arrancamos con las noticias de nuestra comunidad guatemalteca aquí en Estados Unidos. Este segmento es traído a ustedes gracias a SINPIN. Recarga 10 dólares y habla ilimitado Guatemala por 24 horas. Descarga nuestra app o nuestra página web sinpin.com. Es una de las comidas callejeras típicas de la ciudad capital. En varios estados y sobre todo en la ciudad de Los Ángeles no puede faltar. Pero aquí en Washington D.C. es toda una novedad. Carla Alonso es la fundadora de NIM ALI, un restaurante establecido en noviembre del año pasado. Y ofrece un menú que incluye ocho diferentes especialidades de chucos, además de antojitos guatemaltecos. Me preguntan qué tipo de comida es. Yo les digo, es comida guatemalteca, pero es como dicen, comida callejera. Entonces esto lo acostumbramos a comer en Guatemala en las calles. Y entonces la gente se interesa más. La historia inició en el 2005, cuando la joven dejó su natal, su chutepeques, en busca de nuevas oportunidades. El camino no ha sido fácil, pero con el apoyo de su familia y amigos de la industria culinaria, logró estudiar. Y ahora el sueño de un negocio propio es una realidad. La pandemia le hizo reinventarse, buscar nuevas oportunidades y mercados, ofreciendo su menú a domicilio. Y es que sin duda hay dos cosas que los guatemaltecos radicados en Estados Unidos extrañan, la familia y la comida. Me llena mucho de satisfacción cuando a veces viene gente y me dice, ala, su comida me recuerda cuando yo estaba viviendo en Guatemala. Y por lo menos hace sentirse un poquito menos lejano uno de su tierra. Cada día en esta cocina, además de recordar nuestra tierra, para Carla hay un sentimiento más que le hace poner el corazón en cada plato de comida. Una de mis hermanas que trabajaba en la policía en Guatemala me llevaba a comer chucos por la noche cuando ella salía de turno. Y a veces, aunque no nos fuéramos para allá, yo siempre le pedía, oye, ¿me puedes llevar a comprar un chucos? Porque estos no encontramos en Mazate en mis tiempos. Entonces, siempre nos sentábamos a comer un chucos y platicábamos. Y era un momento del que yo disfrutaba. Y por eso es de que hoy en día la extraño mucho. Y cada vez que yo cocino un chucos, yo me acuerdo de ella. Entonces, lastimosamente, ella falleció. ¿Y cómo se siente de estar a pocas cuadras de la Casa Blanca cocinando este menú callejero guatemalteco? Me siento súper orgullosa de poder ser una de las primeras personas que trajo los chucos a Washington, D.C. Aurora Samperio, El País 502. En una entrevista exclusiva con el subdirector del INGUAT, Elmer Hernández, reconoció el gran aporte que realizan los migrantes guatemaltecos al desarrollo del país. Guatemala inicia un nuevo capítulo. Y después de una pausa de seis meses, abre sus fronteras para atraer nuevamente al turista local e internacional. En una entrevista con el subdirector del INGUAT, Elmer Hernández, conversamos acerca de cómo se están preparando y cuáles son los sitios recomendados para una estadía segura en el país. Afortunadamente, nosotros tenemos una inmensa riqueza natural. El 30% de nuestro territorio es área protegida. Entonces, nosotros recomendamos en principio visitar los áreas de turismo de naturaleza. Tenemos muchos, tenemos Tikal, tenemos Yaxá, tenemos Kirihua, tenemos muchos parques en el lado de Retauleu que hoy se ha tomado mucho desarrollo. Tenemos la parte de Panajachel. Es decir, tenemos muchos parques naturales que nos dan esa posibilidad de mantener el distanciamiento social. El INGUAT está apostando a que la reapertura del país traiga nuevas oportunidades para los pequeños y grandes empresarios que viven del turismo y que Guatemala se apuesta en la agenda del viajero nuevamente, pero siempre siguiendo los protocolos de salud que se deben cumplir, ya que estos serán por tiempo indefinido. Creo que vamos a tener que aprender a lidiar por un tiempo con este tipo de requisitos. No nos queda otra porque ningún país va a permitir que ingrese alguien sin esa prueba porque todos estamos preocupados en preservar la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Y si el turismo genera un importante ingreso económico para Guatemala, las remesas que envían los migrantes guatemaltecos es aún más. Por ello, a futuro se pretende establecer paquetes turísticos que atraigan a aquellos que viven lejos de su tierra. Nosotros estamos muy agradecidos con el guatemalteco que está en Estados Unidos. Creo que creemos que es un soporte fuerte para nuestra economía. Creo que lo que mantiene a flote nuestra economía es las remesas familiares que ellos envían con el gran esfuerzo que hacen de trabajo allá. Y pues motivarlos a que en el momento que pueda vengan a Guatemala, aquí dejaron un país precioso, un país que no le envidia nada a cualquier otro país del mundo en cuanto a riqueza natural, cultural, histórica, arqueológica. Y decirles que vengan para acá. Nosotros vamos a estar trabajando con los tour operadores, con las agencias de viajes para que en algún momento se pueda facilitar paquetes accesibles para ellos. En Linguate en un momento se implementó el segmento de turismo nostálgico, por ejemplo, que era el turismo enfocado precisamente al migrante fuera de Guatemala para que regresara al país a hacer turismo. Yo creo que vamos a retomar esos programas para hacer que tengan paquetes mucho más accesibles. para que regresen a su tierra. Aurora Samperio, El País 502, Washington, D.C. Gran expectativa ha causado la nota que publicamos en exclusiva acerca de que el Registro General de las Personas, RENAP, empezará a vender las actas de nacimiento dentro de los consulados guatemaltecos aquí en Estados Unidos a un valor de 6 dólares, lo cual hay que reconocer que significa un alivio para el bolsillo de los migrantes guatemaltecos, ya que en muchas ocasiones han tenido que pagar en un rango de 100 a 300 dólares por cada acta. El Consul General de Guatemala en Los Ángeles nos da detalles de cuándo se implementará este servicio. La Cancillería guatemalteca informó que a partir del mes de octubre de 2020, los guatemaltecos que viven en Estados Unidos podrán tramitar su certificado de nacimiento emitido por el RENAP en 10 sedes consulares ubicadas en la Unión Americana, donde actualmente también pueden tramitar su DPI. Creo que este es un importante logro para la comunidad guatemalteca en el mundo y principalmente en Estados Unidos, donde tenemos la concentración mayor de personas. Yo creo que este proyecto es el producto del diálogo constante que ha tenido no solo el gobierno central, sino el RENAP y la Cancillería, precisamente para buscar los mecanismos de apoyo que beneficien a la comunidad en el exterior. Y aquí el día de hoy estamos hablando de poder proveer esa partida de nacimiento en los consulados e incluso a un costo más bajo que va a ser de 6 dólares, que va a beneficiar no solo en temas logísticos a los compatriotas, sino también en el bolsillo, porque son momentos difíciles y creo que este tipo de proyectos son una respuesta directa y un beneficio directo para la comunidad en el exterior. Antes los migrantes en este momento tenían que mandar a traer las partidas a Guatemala o adquirirlas por medio de terceras personas aquí. Y creo que lo que buscan las personas es precisamente buscar mejores y más servicios en el mismo lugar. Entonces creo que esta es una excelente respuesta. Y pues para empezar este proyecto lo vamos a tener 10 consulados en Estados Unidos y el consulado de Madrid, España, para la parte de Europa. Y la idea es ampliarlo al mediano plazo, corto y mediano plazo, a los demás consulados para que todos puedan brindar este servicio que será fundamental para las gestiones que realicen los migrantes en el exterior. Con esto se confirma la primicia dada a conocer por nuestros colegas de El País 502 relacionadas al trámite de este documento. Aunque el Aeropuerto Internacional Aurora reinició operaciones este 18 de septiembre recibiendo ya vuelos comerciales, no todas las líneas aéreas planean hacerlo de forma inmediata. Así lo informó Esther Alvarado, quien es experta en organización de viajes. Además de conocer los protocolos gubernamentales para entrar a Guatemala, es importante que los viajeros se informen de las reglas de las líneas aéreas y el cambio en la frecuencia de vuelos, indica la empresaria turística Esther Alvarado. Cada país tiene su regla y cada línea aérea va a seguir eso con sus pasajeros. Hoy por hoy, nada más, todos los países centroamericanos están pidiendo la prueba de coronavirus negativo. Entonces, ya cuando se presentan los pasajeros en el aeropuerto deben de llevar esa documentación y si no la tienen, pues lamentablemente unos podrán viajar, unos países, otros no. Entonces, es muy importante, muy importante que se aseguren antes de salir los requisitos, que ese es uno de ellos, ¿verdad? Pero la verdad es que otra cosa también llevar su pasaporte vigente, vigente con seis meses de anticipación. Si fuera que tenga pasaporte salvadoreño, guatemalteco y viaja de Estados Unidos, puede salir, pero al momento de regresar tiene que tenerlo con esa vigencia de seis meses. Luego, cada línea aérea le darán las instrucciones de locales como dirigirse, pues ahorita el distanciamiento social, viajar con mascarilla, el que quiera usar guantes y protegerse mejor, pues lo puede hacer. Todos los pasajeros que compraron boletos antes de la pandemia, que fueron como el 16 de marzo del 2020, todos ellos que no sabíamos qué iba a pasar, ellos tienen dos opciones. Opción de gracia, pueden pedir reembolso por esos boletos o pueden cambiar fecha. Los que también no pueden usarlo en este año, pueden pedir un voucher, utilizarlo para el próximo año, pero hay que hacer ese trámito, convertirlo en voucher para extender el tiempo. Los pasajeros que deseen viajar en este año, que es octubre y noviembre, pueden utilizar su boleto sin penalidad, sin pagar nada, pero deben de completar su viaje el 30 de noviembre. Ese es el tiempo de gracia que están dando. Si los pasajeros desearían salir en noviembre, regresar diciembre o diciembre en adelante, sí tienen que pagar diferencia de tarifa. Para ninguno aplica la penalidad. Bueno, Avianca tenía vuelos diarios directos, está comenzando en el mes de septiembre, únicamente con transbordo en El Salvador y la frecuencia no es diaria. Pero a partir del 2 de octubre ya tiene vuelos directos Avianca. Caso Delta, Delta va a poner sus vuelos directos nuevamente hasta diciembre, pero con transbordo en México, transporte en Atlanta, sí lo pueden hacer. Hay una línea nueva que está entrando a Guatemala ahorita que es United. Entonces, ellos tienen programados sus vuelos directos. Entonces, sí hay esa opción. Lo único que son otras, como le dijera, formas de viajar. En el caso de, tiene un poquito más de restricciones en cuanto a equipaje, pero va a haber más oportunidades. Vamos a tener a Guatemala frecuencia directa. En otras noticias, el pasado miércoles en la ciudad de Phoenix, Arizona, la Patrulla Fronteriza, junto con la Agencia de Migración y Aduanas ICE, así como un equipo táctico de SWAT, realizaron un operativo y encontraron a 50 inmigrantes localizados en una casa de seguridad que son supuestamente administradas por coyotes. Después de realizar las entrevistas respectivas a los detenidos, lamentablemente, más de la mitad son de origen guatemalteco. Estos serán puestos en un proceso de deportación. Según ICE y la Patrulla Fronteriza, el arresto de los inmigrantes forma parte de una investigación para frenar el tráfico humano. Precisamente el mismo día que Guatemala abre sus fronteras después de un largo periodo de cierre, el presidente Alejandro Yamatey confirma que da positivo a COVID-19. Su estado de salud es estable, según lo dijo en un mensaje grabado a la población guatemalteca. El aeropuerto internacional La Aurora en la ciudad de Guatemala reabrió sus puertas a los vuelos comerciales este día luego de permanecer cerrado por varios meses debido a la pandemia del COVID-19. Los primeros vuelos arribaron este día a la pista de la Aurora, tanto para aterrizar como luego despegar a diferentes destinos en varios países del mundo. Y aunque las autoridades guatemaltecas anunciaron una serie de medidas protocolarias para asegurar la salud de los viajeros, de los tripulantes, así como de los tripuladores, las aglomeraciones de los viajeros fueron evidentes en las salas de espera y de atención en las aerolíneas. Con imágenes de Decio Serrano, informa para El País 502, Giovanni Bautista. En Denver, Colorado, se está llevando a cabo la Semana de la Moda Latina y los textiles guatemaltecos están presentes con tres grandes diseñadoras. Nací en Guatemala y amo mi país. Estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad de participar y representar mi país. Isabel Springmull, con una presentación estilo Quetzal, y también estará presente Astrid Boto, quien diseña y elabora piezas de joyería artesanal bordadas a mano utilizando tejidos típicos 100% guatemaltecos. Y Marías Bach, una línea de bolsas bordadas a mano. El evento lo puede seguir en línea en Latin Fashion Week, Colorado. En Guatemala se celebró el cuarto festival del chocolate en la ciudad de Quetzaltenango de forma virtual. El cultivo del cacao ya existía dentro de la civilización maya y hoy es un producto reconocido internacionalmente. En el evento se contó con una docena de expertos que promovieron el cacao y su desarrollo dentro de la industria guatemalteca. Los videos se encuentran en la página de Facebook Festival de Chocolate. Y hasta aquí el segmento de noticias. Hasta una próxima semana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!